Buenas noches a todos. Apreciamos la gentileza de ustedes para conectarse en esta reunión. Para nosotros es un privilegio poderles presentar el mensaje del Evangelio y es nuestro deseo que ustedes también puedan tener la bendición de la salvación que nosotros disfrutamos en el Señor. Entonces, vamos a leer en las Escrituras, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Se me había olvidado decir antes de entrar en el mensaje que la semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos usando otra aplicación para la presentación de esta reunión. Ya no usaremos la que usamos hoy, sino una llamada Zoom. Y a su tiempo le enviaremos el link para la conexión para la próxima semana. Hemos decidido cambiar. Creemos que la otra aplicación es más liviana en el Internet y posiblemente sea más fácil para hermanos en Venezuela conectarse por esa vía. Entonces, vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2 y el versículo a versículos 10 Lucas 2 y 10. Quiero leer de tres referencias al día de hoy o al la palabra hoy en el Evangelio de Lucas. Y vamos a comenzar en esta en esta porción en capítulo 2 y el versículo 10 Dice Pero el ángel les dijo. No temas porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Entonces vamos a leer otra referencia ahora en el capítulo 19 Lucas capítulo 19 y el versículo 5 Es con relación a la historia de saqueo que oímos la semana pasada. Dice Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le dio y le dijo saqueo. Date prisa desciende porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. El entonces entonces el descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces saqueo puesto en pies de igual señor. He aquí señor la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado algunos se lo devuelvo cuadruplicado Jesús le dijo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y una referencia adicional entonces en el capítulo 23. Capítulo 23 de Lucas y el versículo 42. Dice así. Este es el malhechor que se arrepintió en la cruz. El malhechor que moría a un lado del señor y se arrepintió y el dijo estas palabras al señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esperamos que el señor le diga la lectura de su palabra. Ahora, preciados amigos. Quisiera a partir de estas tres escrituras presentarles el mensaje del Evangelio. En primer lugar. Tenemos esas palabras tan maravillosas que dijo aquel ángel a aquellos pastores que en la madrugada de aquella noche estaban ocupados con sus ovejas. Evidentemente eran hombres conocedores de Dios y que estaban esperando la promesa que ellos tenían en las profecías de el Mesías. Y gratamente ellos recibieron esta noticia tan fabulosa, maravillosa del nacimiento del señor Jesucristo. Y aquel ángel que se les presentó les digo estas palabras no temas porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el señor. Qué noticia tan maravillosa y aquellos aquellos pastores estaban asombrado al ver esa noticia tan fabulosa del nacimiento del prometido Mesías. Y el ángel le dijo también que hallarían al niño envuelto en pañales y la escritura nos da los detalles de que aquellos pastores en aquella misma hora se fueron hasta Belén. Al lugar donde habría nacido el señor y allí encontraron al niño tal como el ángel les había dicho. Ahora, querido amigos, quisiera sacar algunas lecciones preciosas para nosotros en esta noche y especialmente para usted que se ha conectado con nosotros para oír el mensaje de salvación. Aquel ángel le dijo a aquellos pastores aquí os doy nuevas de gran gozo nuevas de gran gozo y esto es precisamente el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio no es una religión como quizás muchos piensan que lo es El Evangelio no es una organización El Evangelio es un mensaje y es un mensaje de buenas nuevas de gran gozo. El mensaje del Evangelio Mi amigo es un mensaje que produce gozo y felicidad al que lo recibe. Es un mensaje que transforma la vida y trae la verdadera satisfacción y gozo al corazón que el hombre tanto necesita en este mundo. Pero básicamente el Evangelio nos presenta a una persona y este ángel cuando les trajo esta noticia a aquellos ángeles les hablo de una persona. Y precisamente en esta noche quisiéramos hablarle de esta misma persona, la persona del Señor Jesucristo. Fíjense en las palabras del ángel El Ángeles digo a aquellos pastores Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor que noticia. Aquel día, Aquel día, Amigos, ese fue un día singular en el mundo. Es ese día cambió la historia por completo del mundo. De hecho, siempre hablamos antes de Cristo y después de Cristo el nacimiento de Jesucristo en este mundo transformó por completo la historia del mundo entero. Y le voy a decir algo más ha transformado la vida de miles y miles de personas y si usted recibiera al Señor Jesucristo el va a transformar su vida y no solamente va a transformar su vida, sino que también va a cambiar su destino eterno de un lugar de perdición a un lugar de gloria. Pero entonces el mensaje del Evangelio presenta a una persona es un mensaje de salvación. Y si es un mensaje de salvación y si es un mensaje que presenta a una persona, Entonces vamos a hablar del salvador y quisiera brevemente hablar algunas cosas que este mensaje tan corto que los ángeles dieron a aquellos pastores. Nos habla del salvador que nos dice del salvador como nos presenta al salvador. Dice el ángeles dijo Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Lo primero que quiero resaltar es que el salvador está muy claramente señalado. Dice Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Cristo el Señor ha sido claramente identificada la persona quien salva en este mensaje. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor. Esta palabra Cristo es una palabra en el griego y que significa ungido. En el hebreo es la misma palabra que también conocemos como el Mesías, el ungido de Dios. Y amigo el Señor Jesucristo es la persona que ha sido señalada por Dios para traer salvación a nuestras almas. En la Biblia tenemos muchos programas futuros, muchas profecías. Que usted la puede leer en el libro de Apocalipsis y todas las profecías y todos los eventos del porvenir que se van a cumplir al pie de la letra tal cual como se han cumplido las profecías del pasado. Todas esas profecías del futuro El autor de todos esos eventos es una persona señalada Cristo el Señor Pero en esta en esta en esta noche. Yo quisiera enfatizar mi amigo No tenemos por qué confundirnos Quien es el salvador Jesucristo El Salvador Os ha nacido en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor Dios ha señalado a su hijo como El Salvador. Y la Biblia nos dice que él es el autor de Eterna salvación Si mi amigos El obro nuestra salvación por medio de su muerte en la cruz. Estamos leyendo aquí los días o el día de su nacimiento Pero la última escritura que leímos leímos acerca del día de su muerte. Allí en la cruz del Calvario El Hijo de Dios respondió ante la justicia divina por nuestros pecados La Biblia dice que el el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Pero el domingo El es el salvador porque él es la única persona que pudo pagar a Dios El precio de nuestra salvación y el lo pago con su muerte en la cruz. Su sangre preciosa que el derramó en la cruz fue el precio pagado para nuestra salvación. Cristo el Señor El es el señalado como el salvador amigo tiene usted a ese salvador. Conoce usted a Cristo el Señor tiene usted la experiencia de haberle conocido. En una ocasión un hombre desesperado por la salvación El le preguntó al apóstol Pablo y a otro predicador llamado siglas señores que debemos hacer para ser salvo. Y la respuesta fue esta cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El es el salvador el señalado pero otro detalle importante que este ángel nos da dice Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. Y quiero enfatizar esta esta expresión un salvador porque mi amigos estamos hablando que él es el señalado pero quiero enfatizar la verdad de que él es el único salvador. Singularidad No hay un salvador El apóstol Pablo en uno el apóstol Pedro en una ocasión predicando el viejo en ninguno otro en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dado a los hombres en que podamos en que podamos ser salvo El es el único salvador El ángel dijo muy claramente Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador. No hay otro No hay otro El apóstol Pablo también dijo unas palabras muy importante. El dijo Hay un solo Dios usted está de acuerdo con eso, verdad? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre un solo mediador entre Dios y los hombres. Ah, querido amigo, no hay por qué confundirse. Se es un solo salvador y el señor Jesucristo dijo en sus días Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al padre, sino por mí. Ah, querido amigo, él es el señalado El es singular un solo salvador. Si usted está confiando en otra persona o si usted está confiando, teniendo su esperanza en otro medio de salvación. Algunos piensan que Bueno, yo me comporto bien con las buenas obras. Yo tengo mi religión. Yo hago aquello. Yo hago lo otro. Yo he pagado muchas penitencias y yo voy a hacer algunas promesas. Mi amigo, nada de esto puede salvarlo. Él es el único salvador Pero para terminar en esta porción El mensaje fue así Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo para todo el pueblo. Y esto me hace pensar en algo muy especial del salvador. El es un salvador Suficiente Suficiente El puede salvar a cada ser humano. El ángel no le dijo Mira este mensaje es exclusivamente para un grupo de personas para todo el pueblo. Y el señor Jesucristo cuando el ordenó a su discípulo predicar en les dijo y por todo el mundo y para de cada del Evangelio a toda criatura. El que creyera y suere bautizado será salvo a mi amigo hay salvación para cada ser humano. No hay salvación para ti en esta noche La palabra de Dios nos declara muy bien No hay diferencia por cuanto todos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. El querido amigo Cada ser humano en este mundo es pecador Cada ser humano es culpable de sus pecados y cada ser humano por causa de su pecado va camino a la perdición. Pero la grata noticia del Evangelio Por eso el ángel dijo Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La grata noticia del Evangelio es que hay un salvador que puede salvar a cada ser humano. No hay una sola persona aquí en El Salvador no pueda salvar. La contó el Pablo digo estas palabras palabras Fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Esa expresión Yo soy el primero es Yo soy el peor de todos ellos. Amigos y el primero de los pecadores Si el jefe de los pecadores El principal de los pecadores ya es algo está en el cielo. Usted también puede ser san De hecho el apóstol Pablo dijo que él había sido salvo para ejemplo a todos los demás que habían de creer. Hacer un amigo de esta noche usted no tiene por qué seguir un día más sin salvación y esto me hace pensar en la historia de saqueo. Saqueo Oímos de él muy bien la semana pasada, pero saqueo es una historia muy interesante y cada vez que uno lee la historia es a que uno puede aprender más y más. Pero quiero enfatizar. Lo que el señor le dijo a saqueo Saqueo está arriba en un árbol si como él quería ver a Jesús y el señor quería verlo a esta encontrarse con él. Y el señor se detiene debajo de aquel árbol y mira hacia arriba y le dice a saqueo Saqueo Date prisa desciende. Porque aquí está lo que quiero enfatizar porque hoy. Porque hoy es necesario que yo posee en tu caso hoy. Por. Mi amigo. Estamos diciendo verdad que él es un salvador curioso. El pago con nuestra salvación en la cruz. El la garantía de salvación a cada ser humano. Su obra en la cruz es tan grande y perfecta que hay garantía de salvación plena para cada ser humano. La sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado. Lo dice en la biblia. Pero el señor dijo es necesario que hoy. Que hoy poseyó en tu casa. El señor iba camino. Él iba pasando por Jerico. Y Jerico iba camino a Jerusalén. El siguiente fin de semana. El señor iba a morir en la cruz. Y el señor iba pasando por Jerico. Jamás el señor volvería por Jerico. El iba a Jerusalén. En Jerusalén iba a morir en la cruz. Y después de Jerusalén. El iba a ir al cielo. El murió y resucitó al tercer día. Cuarenta días después de haber resucitado. El fue al cielo. Nunca más volvió por Jerusa por Jerico. Eso quiere decir mi amigo que esa era la única oportunidad que tenía saqueo. Y por eso el señor le digo a saqueo desciende saqueo desciende date prisa. Porque hoy es necesario que poseyó en tu casa. El señor está diciendo saqueo tú tienes una oportunidad única. Y eso amigo si usted quiere ser salvo que tiene que poner solicitud en el asunto. Yo estoy seguro que estoy hablando con personas que han oído el evangelio muchas veces. Y el señor en su gracia en su paciencia hasta el día de hoy está ofreciendo salvación. Pero la palabra de Dios nos aconseja. Y usted debe atender la salvación. No es mañana. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Otra escritura por allá en hebreos dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones. Amigos sigue el ejemplo de saqueo. Dice que saqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Si usted amigo en esta noche decide poner en primer lugar la salvación encontrar encontrarse al salvador recibir a Cristo como su salvador persona que va a ser salvo como saqueo. Descendió a prisa y le recibió socio amigo que debe darse prisa. La oferta de salvación para ti pudiera ser solamente hasta hoy. De mañana no hay ninguna garantía y el consejo del señor es hoy. Pero ese día fue un día. De satisfacción para saqueo El descendió a prisa, recibió al señor gozoso. El encontró la felicidad, la paz, el perdón, el gozo de la salvación. La gente allí le identificaron como un hombre de calor. Saqueo era un hombre rico. Tenía posesiones. Era jefe. Tenía estatus social. Tenía posición social. Tenía posesiones, dinero. Tenía posición. Tenía que factura social. Era un hombre Que pudiéramos pensar había probado Los placeres de esta vida y no había encontrado la felicidad hasta el día que encontró a Cristo. Dice que le recibió gozoso, gozoso a mi amigo. Esto es lo que el ángel dijo a los pastores Os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Ah, querido amigo, si usted quiere encontrar la felicidad verdadera, lo que satisface el corazón, está en Cristo. Porque no hay una cosa más grata en esta vida, amigo, que saber soy salvo. Mis pecados han sido perdonados. Voy al cielo, pero fue un día de satisfacción. Finalmente un día de seguridad. El señor me adelantó rápidamente para decir que el señor dijo allí en la casa de saqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Sería mi amigo saqueo vivió el resto de sus días con la absoluta y plena seguridad de la salvación. El señor le confirmó a saqueo. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Ese día hubo un cambio en la vida de saqueo. Antes se me iba en el camino espacioso a la perdición. Ese día el cambio de rumbo y se puso de frente al cielo. Ahora va en el camino que lleva la gloria con la absoluta seguridad del perdón de todos sus pecados. Y que va al cielo. Que 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 seguridad, amigo, tenemos en el señor. Usted, amigo, puede en esta noche también tener esa misma seguridad. Cuando yo no era salvo. Recuerdo muchas noches enteras en la cama, dando vuelta para acá y vuelta para allá, pensando. Yo no soy salvo. Si el señor viene, yo me voy a perder. Sabía lo que decía la Biblia. Conocía la palabra de Dios hasta aquel día. Y este junio del año ochenta y cuatro cuando me recibí como saqueo al señor y tengo la confirmación de su palabra. Es que soy salvo. No es una pretensión. Es una seguridad en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El señor dijo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Nos ha pasado de muerte y a vida. Quiero terminar con otro hoy. La historia de aquel malhechor helado. En la crucifixión del señor es una historia también muy preciosa que nos deja preciosas lecciones. Pero quiero quiero básicamente hablar muy brevemente al terminar esta mensaje en las palabras del señor. Aquel hombre. Siendo crucificado en la cruz con el señor había recibido la pena capital. Las vencia por sus hechos era la muerte. Y le crucificaron a un lado del señor. Si hay algo seguro que tenía que el hombre. Aquí el malhechor. Es que ese día iba a morir. Eso lo tenía en por seguro. Pero no no tengo tiempo para entrar los detalles y yo creo que usted ha conocido esta historia antes. Pero el señor le dijo aquel hombre unas palabras. Que en esta noche, amigo, nos traen tanta satisfacción. Tanto gozo. Aquel hombre dijo al señor acuérdate de mí cuando vengas en tu raíz. El señor este hombre está diciendo con esas palabras, por lo menos muchas cosas, pero por lo menos dos cosas. El está diciendo el señor que está al lado mío es el rey. Un día va a reinar. Es decir, el va a morir, va a resucitar y va a reinar. Esa es la primera cosa que podemos inducir de esas palabras de aquel malhechor. Pero en segundo lugar está diciendo yo también voy a resucitar y yo quisiera que ese día cuando yo resucite que con él en el reino. Por eso digo al señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero las palabras del señor son maravillosas y el digo que cierto te digo que hoy no es un día futuro. No es en el día de mi reino. Hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigo. Yo quiero pensar aquí en una palabra que la voy a llamar la prontitud de la salvación. Aquel hombre recibió al señor como su salvador personal y tan pronto recibió al señor como su salvador personal. Tan pronto el juez al el señor le dijo hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, en las horas restante de vida de aquel hombre en aquella cruz. El pudo tener la absoluta seguridad que ese día. El iba al paraíso. Qué prontitud. Mi amigo ha querido amigo. Si en esta noche tú llamadas al señor por salvación clama a mí y yo responderé dice el señor todo el que invocar el nombre del señor será salvo. Si tú clamadas al señor por tu salvación en esta noche con pronto todo el señor que daría la salvación. Hoy le dijo el señor a que el mal hecho. Estarás conmigo en el paraíso que promesa. La promesa del señor. Estarás conmigo en el paraíso. Ah, querido amigo. No habían palabras más gratificantes que esta promesa del señor aquí el mal hecho. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El día de ayer un querido hermano siervo del señor en Venezuela. Partió para estar con el señor. Resultado de la enfermedad. El coronavirus. Este virus tan tan terrible. Pero este hermano. Partió de este mundo. Para estar en la vida. Migo que yo estamos vivos hoy. Usted mantiene hoy en día vida. Con la gracia del señor. Sin usted la promesa de la salvación. Pero no solamente esta promesa. Estarás conmigo en el paraíso. Una promesa segura, inquebrantable. Sino que el señor le dijo estarás conmigo. Conmigo. Este era un mal hecho. Un hombre que vivió su vida en el pecado era ladrón por su maldades por su delincuencia. Había sido sentenciado a una cruz a una pena capital. Le dieron la pena máxima. La muerte de la cruz. Que aunque vida tan vergonzosa tuvo ese hombre. Pero ahora el señor le está diciendo estarás conmigo. Conmigo en el paraíso. Qué posición tan elevada en el cielo al lado del señor. Esto nos indica mi amigo que el señor había perdonado todos sus pecados. Había borrado todos sus pecados. Y ahora iba a estar junto con el señor en el cielo. Estarás conmigo en el cielo. Y para terminar el señor dice estarás conmigo en el paraíso. Ah, querido amigo. Qué de glorios. Qué de grandezas. No se espera en el cielo. Paraíso. El apóstol Pablo el habló de ese paraíso y el mismo. No le es dado al hombre expresar lo que no yo en ese paraíso. Es decir, es tan glorioso su la magnificencia de ese lugar. La hermosura, la gloria, la majestad de ese lugar es tan especial. No hay palabras humanas para expresar lo maravilloso de ese lugar. Querido amigo, no quieres ir al paraíso. No quieres ir al cielo. Esta es tu oportunidad. Un salvador que es Cristo el señor. Si tú en esta noche me recibieras como saqueo. Como tu salvador personal. Te aseguro que tendrás hoy el día más glorioso de tu vida. El día más dichoso. La dicha de la salvación. El perdón de tus pecados. La promesa de estar en el cielo para siempre. Señor, que yo bien bendiga su palabra. Vamos ahora. Gracias. 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 Gracias.